Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! El día se desarrollaba normal hasta que me di cuenta que la noche anterior había tenido directo y tenía unos drafts abandonados, por lo cual, mientras que desayunaba y demás, decidí jugar. En el día anterior habíamos hecho cuatro drafts y en esta cuenta tenía dos, uno online y uno offline. El offline lo descarté, primer partido, y el online me animé a jugarlo y avancé hasta el partido número 3, donde perdí y me dieron un total de dos sobres que están viendo ahí en la imagen. ¿Qué es lo particular de esto? Que miren lo que va a suceder al momento de abrirlo. Juro por Dalma, Janina, La Bruja y Guanchope Ávila que lo que van a ver a continuación es increíble, pero sucedió. Amigos, comencemos con lo que fue esta grabación del pack opening. A poquito, yo te vendo 3, 4. ¿Qué vales? De a poquito, de a poquito, vas juntando el manguito. Vos también. Vos te voy a vender 2,53, ponele. 2,50, a ver. 3, 3,50. Vamos a ver. Total, compra rápido y un poquito más caro. Todo esto se descarga. Bien, dale. Acá sí. Algo tiene que salir acá, eh. Dale, dale, EA. Give me the potato. BIM. A ver qué tocó, ¿no? Nightmist. Vamos a vender los contratos. Los brillantes. Valen como 5,50. 6 gambas. Estamos en una monedita. Vamos a vender los 6,6,50. Bien, 1. Vos el segundo. No. Bien. Bien. Vos también. Vos también. Te vas, te vas, te vas. Ahí están. El físico vale. El físico vale, aunque viene acá. Sobrecito Gratarola. Come on to the club. Y todo esto se va a descartar. Otro mes se presenta por una. Dale, dale. A ver qué hay acá. ¿Qué hay acá? A ver. A ver. A ver qué me vas a dar en un sobre gratis. Portugués Gómez con S del Valencia. El contrato vale más que vos, Gómez. ¿No te sentís mal por eso, hermano? Sentite mal, Gómez. Un contrato vale más que vos. ¿Quién verga es? ¿Hola? ¿Qué haces, mamita? ¿Cómo andas, vieja? Sí, estoy solito porque Ana se fue con mi hermana. ¡Nanana! ¿Qué, nana? ¿Qué me pasa, vieja? ¡Que me acaba de tocar el niño, mamá! ¡El niño Torres! Un galleguito que la rompía y le sacaron un héroe. Ya sé, mamá. Ya sé que no entendés un choto. Pero vos cada vez que me llamás, vos tenés un olfato, vieja. Tenés un olfato que cada vez que estoy grabando. O en directo, ping, te suena una alarma. ¿Me pusiste cámaras en casa, vieja? Posta, te pregunto. No, y vale, vale. Ahora me voy a fijar lo que vale. Ponele unas 300.000 monedas. No, bien. Me sirve, me sirve. Es good, es good, vieja. Vas a salir en un video, te comento. Porque esto lo voy a subir así como está. No me van a creer. Obvio. Pero porque llamaste vos y vengo. Nada, un sobre que no le tenía fe y me salió. ¡Te lo juro! Bueno, dale. ¿Me llamás vos cuando volvés? Listo, mamá. Mándale un beso al gordo. Chau, chau. No, el orto. ¡El orto! ¡El Ortega que tengo! Estaba grabando esto de yapa. De yapa. Venía, o sea, me habían quedado los drafts de anoche del directo. Me quedaron los dos offline y los dos online. Los dos offline los descarté. Sobres de mierda, como vieron. Y me quedaron dos online. Jugué uno en esta cuenta. Jugué uno, pimba. El tercer partido me limpiaron. Y mirá lo que me toca. No sé si era de 35, 25. No sé qué mierda era. Pero, primer propietario ahí. Señoras y señores. Primer propietario. El niño Torres ha llegado. Me vuelvo loco. Cacho que lo mira por TV. Que me cargaba. Podé igualarme. Podé igualarme. ¡Toma! Hay dos ayer en el directo. Hoy el niño, más que satisfecho. Creo que me ha tocado el europeo héroe. Más caro, sin dudas. Así que, satisfecho por completo. Amigos, nada. La verdad, no tenía pensado subir un video. Porque lo grabo siempre por las dudas. Porque ya me comí un Pogba If o Sif. O no me acuerdo que era un Pogba que me salió. Y no lo estaba grabando. Y dije, nunca más me vas a agarrar en Tarlipes. Espero que les haya gustado este video. Like, suscribirse. Si es la primera vez que llegaste. Te invito a que te suscribas al canal. Que me ayuda mucho a seguir creciendo, amigos. Ya saben. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por haberse pasado. Gracias, vieja. Por el API que me das. ¡Chau! Nos vemos la próxima.